Buenas noches, buenas noches Buenas noches Adiós, ¿cómo están? Les queremos entregar con parte de Lissus Music estos reconocimientos Disco de Doro con ojos cerrados Disco de Diamante en la casita Disco de Diamante en cerrados ciclos Muchísimas gracias Muchas gracias Hombre, gracias de todo corazón Porque esto no se logra sin ustedes, familia Queremos hacer estos discos de ¿De qué son? De Diamante Este es de oro Los traen a Montepiño con cual es de Gracias de todo corazón por lo que hacen por nosotros de corazón En nombre de toda la familia MS Lissus Music, muchas gracias chicas Gracias A señor Santo Lizárraga, de todo Lissus Music, gracias también Y a todos ustedes, fuerte un aplauso para ustedes, familia Que son increíble en esto Y de verdad que No nos cabe el pecho de la felicidad de esta noche Y nomás por el puro orgullo de ser mexicanos, vaga Dios sabía que estoy afuera